Aquí estamos haciendo una prueba de asientos de válvula a una culática, de una chanita. Hacemos la prueba, una válvula, le inyectamos aire a presión, colocamos agua acá arriba, aire a presión aquí abajo, no burbujea. Segunda, buena. Quiere decir que el asiento está un poco defectuoso. La cuarta. El asiento de estas válvulas no está bueno. Ahora vamos con escape. Cilindro 1. Bueno. Segundo, bueno. Tercero. Bueno. Cuarto. Esta culata, los asientos de válvula de admisión, escape del cilindro 4 malo y el de admisión del cilindro 3 malo. El resto se mantienen bien, igual el mantenimiento va completo a todas.